no sé déjalo es mi cocheo joder tío visto tío estaba todo bien puesto y ahora madre mía tío jaja que pare van va venga va me persigue la poli vamos llama al esther llama al esther y te saco de la poli joder wow 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 la poli como vino como me ha dejado el puto bote arranca frank arranca let's go frank no 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 me mataron no me maté no me maté no me maté el liso puede salir de ahí con cuidado 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 Me estoy diciendo Espera, me está tranquilo, me está tranquilo, me está tranquilo Se puede salir Tío, que iba a reto contra él y te toca uno de tu equipo, tío Que impresionante Tío, a ver, que no te vayan a hacer un estrés tampoco, ¿sabes? Ostras, güey A ver, que no vuelca, ¿sabes? Venga, tío No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, le voy a dar, no, no, le voy a dar, le voy a dar, uff Ufa, que le voy a dar, puf Eh, un poco atrás por atrás Dios, me tocó Uh, ah, no que le cae Ah, casi devuelto, tío ¿Pero hay que atraparlo o qué? Claro Ah, vale, atrapar su cuche No, no, no te volques, no, no te volques Pues de hecho Que alguien me ayude, estoy a los pies del tren y no sé salir No, es una bomba de tiro, no, habían ahora tirado Voy a salir a un botón, ¿qué es lo que pasa? ¡Dios! Nos vamos a ver, tío No lo veo, no lo veo Voy a ponerlo, voy a ponerlo Está flipado, ¿eh? Pienso que no soy, no, no, no he empezado a... Luego, luego voy a... ¡Uff! ¡No! ¡Uff! ¡Vamos, bruto! ¡Vamos, víctor! Vale ¡Hala! ¡Dios! ¡Me explotó el coche! ¡No me jodáis! Oye, tío Fer, voy lento, esto es contra vosotros y me explota Que no, te lo juro No, no, puede ser, ¿eh? Que no, no, te lo juro Los 500 dólares ¿Cómo voy a...? ¿Por qué? Fer, 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 ¿por qué voy a explotar mi coche, tío? Yo no entiendo por qué Conocido